Buenos días, mi nombre es Mari, tengo 37 años, soy madre soltera con dos niños, vivo en San Juan de Lurigancho, soy natural de San Martín, mi grado de instrucción es secundaria completa, ahora actualmente me encuentro sin trabajo, buscando un trabajo, me gusta cuidar niños, también he trabajado en casa, en todo servicio, tuve la oportunidad de salir también, trabajé en el extranjero y actualmente me encuentro sin trabajo, buscando un trabajo donde yo pueda formar parte de su familia, me gusta, me considero una persona honrada, honesta, trabajadora, siempre me doy, me asigno a los que seres que me digan, mis jefes y nada, me encuentro disponible para trabajar, tengo referencias laborales, donde he trabajado, estuve trabajando antes de pandemia, después ya trabajé en trabajos independientes y eso, y ahora estoy en busca de un trabajo para poder formar parte de su familia.